Es ese nivel en donde los cristianos viven de fiado, ve a la tienda con Don Toño y dile por favor que le pagamos en la quincena, ve con Don Toño y dile por favor que le pagamos en la semana Es el que tiene que ir a empeñar la esclava o la televisión o el estéreo o hace un bazar en su casa y se queda muchas veces sin cosas Es esa persona, esa familia que siempre está diciendo de dónde voy a sacar para tantos gastos Cómo voy a salir de esto y fíjese qué curioso dice el versículo 5 cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una que Una gran multitud, es impresionante cómo a este nivel, a este nivel de necesidad hay muchísima, muchísisísima gente Y no solamente es gente allá afuera también en la casa de Dios, es ese nivel en donde siempre va a haber Una necesidad, son en las casas del pueblo de Dios en donde siempre falta algo, siempre Segundo nivel, versículo 7 Dice Felipe le respondió 200 denarios de pan, no, escuche bien, no bastarán para que cada uno de ellos tome un poco Ese es otro nivel, ese nivel yo le he llamado el nivel de la escasez Es el nivel de la escasez, casi, casi no podemos cubrir todas nuestras necesidades Estamos por quererlas cubrir pero siempre está esa realidad en la casa, la escasez No se puede cubrir todas las necesidades, son aquellos en donde a diferencia de los de la primera necesidad La gran mayoría de los de la necesidad compran en la boutique de los jueves O son esas familias en donde el hijo del medio hereda los pantalones y la camisa y la playera del hermano grande Y si son puros varones esa playera recorre todas las generaciones de la casa Y se ríe usted pero es cierto, es cierto Y casi, casi en el primer nivel, en el primer nivel, en el nivel de la necesidad La gran mayoría de lo vestido o de lo calzado es regalado, es regalado Por ahí algún hermano de la iglesia sintió amor, no lástima porque entre nosotros no puede haber ese sentimiento Ese amor, esa misericordia, esa bondad, esa mansedumbre O sea se empieza a ver ahí el fruto del Espíritu y dice vente Te voy a comprar unos zapatos, unos tenis, etc, etc Pero en el segundo nivel es en donde abundan las compras de poquito O sea siempre va a haber compras pero de poquito Ya no es en el, ya no es en la boutique de los jueves Perdón no es tiang, es boutique de los jueves Ok Es, es ahí en donde vamos comprando en el nivel de la escasez objeto en objeto Es en donde la, la, la mamá, la hermana de la iglesia ve dos floreros Es un juego, es un par de floreros preciosos con flores que adornan o que pueden adornar la sala Y va al tianguis y le dice oiga cuánto cuesta el par, pues 60 pesos Oiga nada más traigo 10, se los puedo apartar Ah cómo no, cómo no Y entonces usted llega a la esposa y cada, cada 8 días que va a ir al tianguis Da 5 pesos, 10 pesos hasta que completa el primer jarrón Y se lo lleva feliz Se lo lleva, y tal vez para todos los demás de la casa Es un gasto inútil Pero para ella tiene un significado muy especial Y tarda otros dos meses en tener el segundo jarrón Si Y son cosas que van dándose de poquito en poquito De objeto en objeto Es cuando la hermana abre su closet Porque le dijo la pastora o le dijo el pastor Le dijeron en vida nueva Que vaciara su closet para que Dios le bendijera Pero tiene 3 años con 3 vestidos Uno por año Ese es el nivel Ese es el segundo nivel, es el nivel de escasez Es en donde este tipo de personas solamente tienen un par de zapatos Uno, nada más, no hay para más Y esos son los zapatos de deportes, los zapatos de domingo Los zapatos de lunes, de viernes, de miércoles, de jueves De días festivos, de días de elegancia, de días de chacotear Esos son los únicos zapatos que tienen En una ocasión hicimos un bazar Y yo tenía varios zapatos Y los doné para el bazar Y estaba yo ahí ayudando a vender en el bazar Y estaban, estaban en ese entonces apenas Terminando los edificios de San Rafael Y estaban ese sábado empezando a impermeabilizar El último piso de San Rafael Y entonces Yo quiero decirle algo Yo pasé por los 5, he pasado por los 5 niveles Y entonces estábamos ahí Y yo ofreciendo las camisas, los pantalones Y empezaron, llegaron un montón de albañiles Y empezaron a ver la ropa Porque iban a impermeabilizar Se empezaron a comprar mucha ropa Para no manchar la suya Y yo veía que nadie se acercaba Al stand de los zapatos donados por mí Había otro que otro donado por otro Pero la mayoría, la gran mayoría eran míos Todos eran 100% espirituales Los tenis y los zapatos Todos veían hacia el cielo Todos Y entonces me acerco y les digo En la compra de una camisa, una playera Se puede llevar un par de zapatos Y se me queda viendo Y me dice Estas porquerías ni siquiera para quemarlas sirven Ni para echar cemento sirven Y pues todos nos reímos Pero yo quiero decirle que Yo usaba esos zapatos Y para mí eran mis zapatos Y no había de más Y les daba 25 boleadas Ese es el nivel de escasez Ese es el segundo nivel Ese nivel en donde En donde las ofrendas y los diezmos Casi no existen Son los hermanos que Sacan Y de todo corazón Como la mujer Que sacó lo que más tenía Y tal vez nada más tiene 50 centavos Y ponen el sobre 25 centavos para ofrenda Y 25 centavos para diezmo Y usted se burlará Pero es cierto Hay sobres así Son esos sobres en donde La ofrenda también no existe Es muy difícil La verdad del hermano y la hermana Se vienen caminando Yo he sabido de gente Que se viene caminando Desde San Cristóbal Desde la caseta de San Cristóbal Hasta acá Y todos vamos a talentos Y vemos a A tres cuartas partes Y le dice que se van Con este Con la competencia Comerse las quesadillas Ojalá les haga daño El lugar dice a talentos Chihuahua Bendecir al pueblo de Dios Bendecir su casa Y este Y los hermanos estos Ven como Unos van a las quesadillas Otros van a los pollos Otros van a talentos Otros escuchan Que hablan de McDonald's De Kentucky De Burger King No sé Y ellos no No pueden decir nada En una ocasión Vi una familia que Tenía la costumbre De comprar un pollo Pobre pollo Pobre pollo Desplumado Lavado Primero correteado Desplumado Lavado Rostizado Y luego no sé Eran Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis pares De ojos Sobre el pobre Pollo Levantaba las alas Solo Se despellejaba Solo Y sabe Donde se iban Allá a la esquina Allí en una banqueta A comer Y me molesté Y fui a verlo Y le digo Es la última vez Es la última vez Que los veo Comiendo Como vagabundos Aquí en la calle Ustedes tienen una casa Y es la casa de Dios Así es que quiero Que se vayan allá Métanse allá Siéntense en las mesas Siéntense en las sillas Eso no está reservado Nada más Para los que tienen Para comer Y pagar ahí Ese lugar es de ustedes No los quiero Volver a ver En la calle Pero es ese nivel El nivel de escasez Es el nivel En donde Dicen ellos Yo quisiera Pero Es el nivel En donde Se oye mucho Entre ellos Decir De dónde De dónde Va a salir